En un principio, La Camerata siempre intentó romper esquemas tradicionales de las canciones. Nos costó mucho llegar a un público objetivo. Descubrimos que el público joven y moderno de Santa Cruz necesitaba más energía y más poder. Es por eso que hemos decidido hacer una versión propia del invierno de Vivaldi en rock. Espero que la disfruten. La Camerata 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 La Camerata